Estamos presenciando algunos aspectos de las maniobras militares conjuntas hispano-norteamericanas desarrolladas en la provincia de Albacete. El presente ejercicio consiste en una demostración de ataque en el que interviene un batallón de paracaidistas aerotransportado por 12 aviones C-130. Esta operación denominada Patzinden Express 2 la dirigen conjuntamente los generales Gómez Ortiguela y George Mebry, español y norteamericano respectivamente. La participación masiva de 700 paracaidistas pone una nota espectacular en estas complicadas y peligrosas maniobras en las que la disciplina y pericia de cuantos participan brilla de forma notable. El ejercicio se completa con el lanzamiento de material pesado con el cual se abastecen los paracaidistas en lucha contra unos supuestos enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!